Marvel vs. Capcom 3 Capcom 3 Arcade Normal y obviamente voy a jugar con mi causa Capcom 3 Capcom 3 Iron Man Thor Trinity, trinity Marvel vs. Causa Ya, vamos, 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 empezamos. Y con este juego, con esta pasada, ganándole a Thanos, digo a Thanos, o sea a Galactus, le decimos adiós al gameplay del día de Fans Interheads. Así que empecemos con el último juego. Si, no hay capio, aquí hay level 3. Puta, le saqué la mierda a Capitán Negro. ¿Saben quién sabe jugar como mierda esta guada? Mi hijo José. Yo creí que mi hijo José era el más lobo, de Maru de Susca con Asakeri. Participó en el torneo de más gamers, le sacaron la puta madre. Me decepcionó, nunca más volvió a jugar en su vida. Nunca más volvió a jugar en su vida. Fue su primer trauma de niños de mi hijo. Venía los años cuando participó en el torneo de más gamers, le sacaron la puta madre. José, si Tomaru, si me estás escuchando, eres un huevón, hijo. Te sacaron la mierda, huevón. Te sacaron la mierda, huevón. Sigamos. Sigamos. Ya. Puta contra mi cosa Virgil, feo. Va a sacar la mierda. Este juego es más fácil que la puta madre para mí. Alta. Saqué la puta madre a Virgil, por causa. Level 2. Air Combat. Good. Level 3. Pero, pucha madre. Mi hijo José es a Torny, pey. Juego de abogados. Para los que no han jugado, se los recomiendo. El juego es de la puta madre. Hay NDS y han salido una actualización para Nintendo Switch. Y también, obviamente, para todas las demás consolas de última generación. Pero en inglés, concha madre. Pero sí le voy a decir, porque... Ace at Torny es un juego de puta madre. Es un juego de abogados. En su historia es de un abogado que... Tienen que resolver casos pequeños. Es de la puta madre. Ha divertido la mierda. Pucha, es un traje, concha madre. Otá huevón. Combo, que concha madre. Eso es un combo, perros. En realidad no es un combo, ya. Pero, puta, está chévere. Cambié el juego de grande foto, como les digo. Porque era un juego para niños de... Para juegos... Juegos para niños rata. ¿Por qué lo cambié? Lo cambié porque Ronaldo se estaba poniendo muy racista. Estaba que me mandaba inbox, este... Insultando a los negros, todo. Y esa huevón no me gusta. Está huevón. No me gusta nada. Lo siento, Ronaldo. Pero ya, el otro lunes que seguimos con los juegos para niños rata, volvemos a acabar grande foto. Ahora vamos a seguir. Recuerden, no se olviden que el día de mañana, en la página de FanCenter, van a poder ver el horario de las transmisiones. Que va a ser todos los días a partir de las 8 de la noche. Van a ver qué juegos van a tocar el día de mañana, el día miércoles, jueves, viernes, sábado y amico. Sí, las transmisiones gamers van a ser todos los días por el estado de cuarentena. Una vez que se acabe esto, igual van a ser todos los días. A partir de las 8 de la noche, no se olviden. Acuérdense de suscribirse, pasarle la voz a su gente. Y de pedir los juegos que deseen que hagan los gameplays los pulizardos. El día de hoy, yo soy Juan Reyes, pero mañana van a estar seguros más pulizardos. Y todos haciendo su gameplay de juegos. Para los fanáticos de Monster Hunter, también déjenme decirles que me causa Kibito, que también es un pulizardo, uno de nuestros diseñadores. Tiene su página de gameplay en Twitch también de Monster Hunter. Su página es Kibito, creo que está su dig por ahí por los comentarios. Desde los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche, hace sus streaming de Monster Hunter. La verdad, el juego de Vengadores se ve de puta madre, para los que me preguntan. El nuevo juego de los Vengadores que va a salir para PlayStation 4 se ve de la concha de su madre. O sea, yo creo que el juego va a ser bueno, la verdad, no les voy a mentir. Yo creo que el juego va a ser de la puta madre. Sabe el diseño de los personajes, que están culo. Hay que ser realistas, el diseño de los personajes está hasta el culo. Puta, Black Widow parece travestio. Pero, voy a ser sincero, yo sé que el juego va a ser un net. Y va a ser súper divertido. Y va a ser de la puta madre. Yo sé que... Puta, los gameplays que he visto me han parecido de la puta madre. Manejando a Thor, al Capi... No, me han parecido de la puta madre, no voy a mentir. Así que yo le tengo bastante deseo al juego de los Vengadores. Ahora, ¿cuándo va a salir? No sabría decirle a nadie. Puta, yo creo que ni la ninguna productora sabe con todo el tema del coronavirus. Ahora se han cambiado las veces de bastantes salidas de videojuegos. Pero es lo que ha pasado. Hay que esperar a que pase el estado de emergencia. A que esta cuarentena se acabe. Y a seguir con nuestras vidas. Es lo que queda. Muévele, concha de su madre. Vamos a seguir. Magneto, pues este concha de su madre. Ese concha de su madre de torneos es un hijo de puta. Cuando se enfrenta con Magneto y Tornado nunca le doy chance este con Chasmare. Créanme. Ese con Chasmare puta. Y le das chance y te manda la mierda. Y esta gira y la acabaste. Ahí se vende a Fenix, por lo que sé. Y esta, vamos a maerda. You have to conch my partner. Tornado a Fenix? Jú Ara. Tornado a Fenix. Tornada a Fenix. Y la caja del aere. La caja de dr Ok Tommy, cme Alberto. La caja de Frequent méthode. Hijo de puta, no se me hace un poco Recién Hijo de puta, magneto Qué león que soy Puta madre Qué león que soy Te cagaste, magneto Nadie puede copicarse a esta misa Oh, me haces una mierda Muerto Bien, carajo Adiós, apacita Sí, Sentinela es el más roto La verdad, la verdad, Sentinela es el más roto Ese conchesumare, puta, sí, lo he visto en torneos Puta, es una caca, es un conchesumare Sentinela te agarra un compito y te hace la mierda Te hace la mierda, te hace la mierda ¡Fight! Ese honde, Sentinela está más roto que puta Que... Que Bataclan de las Sirenitas Para los que no conocen que son las Sirenitas No lo voy a explicar por acá No, por ejemplo Escuches mario Ota huevón Dante ¡Puta! ¡Qué perra esta we-! ¡Puta, casi una bala para allá! ¡Qué cagaje! ¡Puta, madre! ¡Qué pendejo! ¡Puta, madre! ¡Qué pendejo! ¡Puta, madre! ¡Qué pendejo! ¡Univem, univem, univem! ¡Univem! 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 ¡Adiós, estés mal internado! ¡Univem, univem! ¡Aa! ¡Siccas! ¡Unibeam! 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 ¡Muele, que griego! ¡Muele esto! ¡Vamos! Pero siempre está pegando el recimo de... ...de allá en la coche de su Mario. Ya la cae bien. Bien. Mira, ahora me falta la caada de Dante. Hablando de la caada de Dante. Otro juego que quiero pasar, que quiero hacer de Pigmen Tienes 10 marca de 5, está huevado. Mi hijo ya la pasó, pero yo nada todavía. A ver, coche, que máquina. Morocha, morocha, que pendejo. Dante en Smash. No seas pendejo, pero Dante en Smash. Aunque, 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 aunque. Mejor me cojo mis palabras, ¿sabes? Lo más seguro es que quizás veamos a Dante en Smash. Dejense huevadas, ¿sabes? Dejense huevadas, entre broma y broma. Yo creo que Dante en Smash no está tan lejos de ser realidad. Puta, Dante es puta. Ya, no jodas. Sería genial enfrentar a Dante contra Bayonetta. Déjeme decirlo, ¿sabes? Normal por lo menos거 de área. Un esmúsica. El Pirate crecirlos deja y...! JUICES! Estrele involucrante. Dejse luz, ya dealt malando en Apes. Sí pirate alakat. Ab press delante. Estehta es uno sobre si que ponde con adultos de Playίνos. Square en el vehículo sueltamente. No jodas, se los v Torres. No te dejes, no te dejes No te dejes Oh put**, esta a hue de voz no Ya, solo me fue terrible, la put** de river Oh, esta a hue de voz 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 ¡Oh! ¡Dormamos de mierda! ¡Oh! ¡Está un huevo, ¿no? ¡Bien ya! ¡Puta, me cagué! ¡Puta, qué pendejo! ¡Puta, qué pendejo! ¡Ya me cagué! ¡Puta, me cagué! ¡Puta, me cagué! ¡Incredible! Nunca voy a probar, pero no hay peligro ¡Claro! ¡Tienes que probar este día! ¡Tienes que morir! ¡No! 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 ¡Level 1! ¡No! 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 el martes a las 8 p.m. Nos estamos viendo y muchas gracias, perro. Muchas gracias por haberme acompañado.